El INDEC decía que por año la inflación era tal y la pobreza era tal, y no era un invento de los medios. Me parece que entre todos hay que hacer una autocrítica. ¿Vos decís que no era un invento de los medios? Yo no sé si se falsaron los datos del INDEC. No, claro, teníamos menos pobre que Alemania. Y en todo caso, me parece que no se puede analizar un proyecto político de dos años de gobierno. Chicos, el dólar estaba a 10 pesos. Ficticiamente, si no diría, vos no podías considerar. No se puede analizar un proyecto político de dos años de gobierno solo con algunos... Supongamos que se hayan falseado las estadísticas del INDEC. Es un error de ese gobierno. Perfecto, es un error de ese gobierno. Por supuesto, el kirchnerismo cometió una cantidad de errores. Ahora, lo que seguro no hizo fue generar una ecuación de desigualdad para la clase trabajadora. Denme ustedes una ley que haya generado el kirchnerismo que haya sido en contra de los trabajadores. Pero, Cintia, perdón, Santiago, un segundo. Los invito a todos ustedes, díganme una ley en contra de los trabajadores. El robo, el robo, el robo. Pero acá lo que importa es que los pobres, los trabajadores, tenían, por supuesto, el transporte a mucho menor precio. Les alcanzaba más, o tenían más crédito con... Y se la llevaban por atrás el mollo. Pero, por otro lado, las condiciones sociales en las que vive la mayoría de la gente argentina son nefastas. Son nefastas porque se la robaron. Porque hubo un momento en el país en el que este país podría haber pasado un escalón arriba, ser desarrollado, tener rutas, tener transportes dignos para los trabajadores argentinos. Y eso no sucedió porque se la robó debido y se la robaron todos sus secuaces. Entonces, a mí me parece que dicho esto, está perfecto que Cristina Kirchner diga lo que quiera decir. Pero ninguno de nosotros podemos pensar, primero, ni que a los medios vamos a decirle a la gente lo que tiene que pensar, porque eso es la teoría hipodérmica. O sea, me acuerdo que era vieja cuando hace 30 años estudié, o 20 años estudié en la facultad. O sea, es absurdo pensar eso, cómo cambió el mapa mediático. Es absurdo. Ningún periodista tiene tanto peso y hay multiplicidad de formas de informarse. O sea, es absurdo dar ese debate. Es como insultar a la inteligencia de los televidentes, totalmente. O sea, me parece... No, no. Desde el punto de vista es muy difícil contestar. Pero quiero decir un par de cosas. En el año 2002, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, 2002, dijo que la concentración mediática afecta la calidad de la democracia. Y que las plataformas digitales son los nuevos espacios públicos, las nuevas plazas públicas de nuestra sociedad. Con lo cual, viejo, no es nada. Y la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas no es kirchnerista que yo sepa. Segundo, esa cosa de planta... Esa cosa que los medios influyen en el opinión, porque la gente... A ver, sí. Vos fuiste parte de 678, no estoy hablando con vos, te olvidas, rápido. ¿Y qué tiene que ver? Rápido, te olvidas. No estoy hablando con vos. Y entonces digo... Con respeto, chico, por favor, sí. No, pero por supuesto, con respeto, bueno, pero viste, son todos contra uno... A ver, adelante. Ahora, pero digo... No quiero que te sientas igual, Siente, por favor. No, de verdad, pero de verdad, yo vengo con mucho gusto acá. Yo vengo con mucho gusto y vengo por vos. Adelante, adelante, por favor. Pero digo otra cosa, digo otra cosa. A esta altura de la SOARED, decir que los medios de comunicación no influyen en la opinión pública, y me llamo medios de comunicación, no solo a los programas de televisión, sino a las plataformas digitales, y al cerco mediático que hay, que las voces estén absolutamente limitadas. Eso es generar unas condiciones de subjetividad y construcción de sentido para direccionar a los ciudadanos de la Argentina y de la región. Y digo algo más, y digo algo más. Vos trabajaste en un programa que nos hacías creer que vivíamos en Suiza y que te lo votó. Lo que prueba tu teoría es que ustedes se lo quisieron apropiar. Vuelvo al recorrido anterior. Vos estabas planteando sobre la autocrítica. Entonces decías, sí, la manipulación de las estadísticas del INDEC, no había que hacer la autocrítica. Yo te digo que ahí hay mucho mediático, pero te doy la derecha. Ponele que hayan sido manipuladas. Ponele. No hay proyecto político que no te desilusione. Y pregunté acá si alguien me podía decir cuál una ley en contra de los trabajadores y nadie respondió. He chorreo. He chorreo. Paulo con el tema de la corrupción. He chorreo. He chorreo. Hablemos dos minutos seriamente de la corrupción. No es solo eso. He chorreo. Hablemos dos minutos seriamente de la corrupción. Primero, la corrupción no existe. No existe. No existe. Momento. No existe. Yo sé que es polémico. No existe. Yo sé que es polémico. Para vos no existe. Porque a mí me dice a todos los chorros. Eso está claro. Para vos no existe. Para vos no existe. Es la línea del pensamiento. No existe la corrupción. Esforcemos las líneas del pensamiento. ¿Qué es la línea del pensamiento? Te estoy regalando un título. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. La corrupción no existe. No existe. No existe. Momento. No existe la corrupción. Yo sé que es polémico. No existe. Yo sé que es polémico. No existe. Porque a mí me dice a todos los chorros. Chicos, no hay en el código penal ninguna palabra que diga corrupción. Demóstrámela. Lo que hay. Por eso no hay. Lo que hay. Por eso no hay. Lo que hay. Lo que hay. Son delitos. Claro. Delitos económicos. Administración. Cohecho, administración fraudulenta, más desemmenos funcionarios públicos. Cohecho. Te dije. Cohecho. Eso es lo que hay. Asociación ilícita. ¿Qué implica? ¿Qué implica eso? ¿Qué quiero decir con eso? A mí no me gusta eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquier persona que haya cometido algún delito del código penal tiene que ser pasible de ese reproche penal. Perfecto. Dicho esto, si vos planteás la idea de corrupción, lo que estás haciendo es invalidar un proceso político. Bueno, administración fraudulenta, cohecho. El planteo de la corrupción no puede invalidar un proceso político. A los bancos le fue bárbaro. La señora es una de las empresarias más ricas de la Argentina. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de proyectos políticos. ¿O acaso Macri es pobre? ¿O acaso Macri no es un hombre rico? No, es un hombre rico. ¿Qué es lo que estamos hablando? Es un hombre rico y que yo lo investigaría también. ¿Sabes qué quiero? ¿Sabes qué quiero? Déjame dar una cosita. No, pero me hiciste la pregunta. Un país donde no tengamos que depender de un gobierno que huele a corrupción y de un gobierno que huele a inacción. Pero volvemos, pero si la corrupción no existe. ¿Qué es eso? Si le estamos contando que no existe la corrupción. Claro, perdón. La corrupción no existe. No hay gobierno. Esa es una simplificación del problema. Porque si hubiera gobiernos corruptos, yo creo que no los hay. No hay proyectos políticos corruptos. ¿No hay corruptos? Uy, pero escucho un poco. Intenta entender. Es que es difícil entender porque yo como dura, viste. Las leyes penales no son... Pero vos sabías que las leyes penales son personales? Que los reproches penales son a personas, no a empresas, no a necesidades. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Bueno, vuelvo al punto. ¿Fue un gobierno transparente o no? ¿Fue un gobierno transparente sí o no? Vuelvo al punto. Me preguntaste con quién confrontó. ¿Sí o no? Me preguntaste con quién confrontó. Esta no la contestás porque te cuesta. ¿Fue un gobierno transparente el guillerismo sí o no? Sí, fue un gobierno transparente. Listo. Que puede haber tenido funcionarios que tienen que responder sobre el reproche penal. Con ese criterio, la deuda del correo de Macri, ¿qué te crees que es? Sí, pero no me conformas porque Macri... Los 20 procesamientos de Macri, ¿qué te crees que es? Pero no me haces porque Macri tenga un problema, Cristina, transparente. La corrupción no existe. Hay que ser valiente para decir que con Cristina no se puede gobernar. Cuando se fue con una plaza y con una despedida inédita, Macri no va a terminar su mandato con la despedida popular que terminó Cristina. Cuando dejó el país desendeudado en términos récord. Cuando dejó menos del 5% del desempleo en la Argentina. Hay que ser muy valiente para decir que con Cristina no se puede gobernar. Estamos rompiendo las reglas del Estado de Derecho. Cuando dicen tal o cual se robó todo y no somos los jueces con la sentencia en el banquillo, estamos rompiendo las reglas del Estado de Derecho. Es muy grave. La corrupción no existe. Esto es un homenaje beat.